¿Qué pasa compitruenos? Bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a Pokémon Luna Challenge. Continuamos con nuestra pedazo de serie y continuamos descubriendo a Kala. Ya sabéis que en el capítulo anterior llegamos a esta nueva isla, llegamos a Ciudad Kantae, si no me equivoco. Y nada, nos tocaba descubrir más cosillas, ya sabíamos quién era la Kauna, que nos la presentaron, ya sabíamos quién era la primera capitana. Nos faltan otras dos porque dijeron que eran tres y poquito más, estoy deseando ver qué Pokémon nos esperan en esta isla. Pero antes chicos, muchísimas, muchísimas gracias por el apoyo que estáis dando a esta serie. Llevamos tres capítulos seguidos superando los 20 likes, así que como reto para este capítulo chicos, superar otra vez los 20 likes. A ver si llegamos a esa cifra sería increíble porque vuestro apoyo es hiper clave para seguir creciendo, para seguir subiendo la serie y yo que sé, para sentirnos todos súper bien. Así que nada, vamos a continuar chicos, me pongo los cascos y vamos a darle caña. A ver, lo dejamos aquí enfrente del sitio este, rodeados de executors de Alola, que digo, madre mía, está lleno de palmeras, esto es increíble, es como muy tropical, como todo, ¿no? Como todo. Y aquí tenemos la banderita que está Lilia y Cosmog, vale. Hola Lilia, ¿qué me cuentas? ¿Estás de compras, hija mía? No son horas para ir de compras, que es de noche, ¿no lo ves que es de noche? Ah, hola Eko, oh, qué bonito es el amor, Cosmog. Bueno, no sé qué le he dado, no sé qué le he dado. Sí, este amiguito no para quieto, está claro que quiere visitar las ruinas de la vida. Wow. Al parecer el espíritu guardián de Akala se llama Tapu Lele. ¿Cosmog? ¿Tapu Lele? ¿Qué es eso? Me encantaría que nos acompañaras, parece que a este pequeñín le gustas mucho, ¿sabes, Eko? Lo sé. Y más a ti, nena, lo sabemos todos. Bueno, nosotros estaremos en el hotel Arrullo de Mar. Tengo una cita con alguien muy importante, ¿perdón? ¿Alguien más importante que yo, nena? Por favor, que soy tu novio, hija mía. No te preocupes, el hotel se ve desde aquí, así que estoy segura de que no voy a perderme. Vale, vale. Más te vale. Cosmog. Tú a la bolsa, Cosmog, haz el favor. Este pavo siempre fuera, tío. La bolsa se la suda. ¿Por qué no le das una Pokéball? Una Pokéball es suficiente para un Pokémon, tiene espacio de sobra en una bolsa. Oh, qué cara. Que no, que no te vas con Eko, no te vas con Eko, no me da la gana. Por cierto, por cierto, me habéis dicho que se puede quitarlo de súper eficaz, eficaz, los consejos que te da el HUD o el HUD, o como lo llaméis, cuando estás en combate. Pero no lo he visto. O sea, me he metido ahí en opciones a investigar y no sé decirme exactamente dónde se puede cambiar eso porque os juro que no lo he encontrado. O sea, o soy imbécil o algo me pasa. He escuchado que hay un grupo de malvados llamado Team School que se dedica a robar los Pokémon de la gente. Deberíamos ir con cuidado y evitar toparnos con tipos tan peligrosos, ¿vale, Eko? Pues no, chavala. Yo los venzo a todos, que soy el fucking master. Oh, veo un hermoso edificio al final de la ciudad. ¿Por qué no vamos a explorarlo? Me dice Cosmog. Vale. Pues hay que ir hacia el hotel, parece ser, pero aquí hay un centro Pokémon y nos vamos a curar porque no estamos curados. Y eso, eso puede ser un problema. Así que venga. Hola, señorita. Bienven- ¡Al hola! Bienvenido al centro Pokémon de Akala, al de Ciudad Kantaí. ¿Quieres que tus Pokémon descansen? Sí, por favor, señorita. Cúramelos. Encantado de conocerla, señora enfermera. Yo hoy es usted igual que la de la isla de Melemele, pero ahora estoy en la isla de Akala. Así que es lo que hay. Ahí están todos nuestros Pokestop guapos curándose. Por cierto, he apuntado todos los motes que me habéis ido diciendo en los capítulos anteriores para que, yo que sé, para los próximos Pokémon. A ver si aquí capturamos algún Pokémon guay. A ver, señor Cachas, ¿tú qué me dices? Buenas, tú debes ser, Eko. Perdón, ¿de qué me conoces? ¿Ha recibido un regalo misterioso? Vale, vale, vale. Vale, este es el Tapu Koko. ¿Quieres recibirlo? No, 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 no. El Tapu Koko Shiny. ¿Sabéis cuál es el que regalan ahora en, yo que sé, en Pokémon Solid Luna? Pues lo he cogido, pero no lo quiero tener en el juego. Así que, en principio, lo cogeré, lo guardaré en el PC. Y, de momento, no lo necesitamos y no lo voy a usar en la historia. Así que, salimos de aquí y vamos hacia la banderita que estoy deseando avanzar en la historia, que no sabéis. No sabéis. Aquí está la banderita. ¡Oh! Estos son los de Pokémon X. Los de Pokémon X y Y. ¿Cómo se llamaban, tío? Ja, ja, ja. Perdona por haberte asustado. Estás relaciendo el recorrido insular, ¿verdad? ¿Cómo te llamabas? Dexio, Dexio. ¿Y la otra? ¡Sina! La encantadora Sina. Mi nombre no podía ser menos encantador que yo misma, ¿verdad? ¡Oh! Perdona, perdona, límpiate, ¿vale? Que tienes aquí un poco de ego. Hemos venido a hacer turismo. Aunque esta tradición del recorrido insular, que solo existe en Arola, también despierta nuestro interés. Hombre, es que es lo que se lleva ahora, chavales. El recorrido insular. ¿Te apetece, te apetecería medirte contra mí en un combate? ¡Uf! Eh, sí, vale. Vale, sí, me he curado, así que venga, va. Primer combate, chicos, del día de hoy. Vamos a ver qué tal se nos da. A ver si... Si vencemos o no vencemos. ¿Tendrá Pokémon de... De... Así que yo creo que podemos reventar el tipo hielo, ya sabéis. Golpe roca. Y se me ha desconectado el audio, ahora. Golpe roca me hace presente. Cuidado. Cuidado. Vale, me quita poco, me quita poquito. Golpe roca. Delipir. Delip... Delipir. ¿Por qué no es muy eficaz? ¿Es tipo volador también? Uh, puede ser. Puede ser que sea tipo volador. Tenemos poder Z. ¿Qué somos? Uh, avivar Z o supersónico Z. Vale, pues no, no. No quiero ninguna de las dos. Vamos con picotazo. Yo creo que Delipir también es neutro. Si es tipo volador... No estoy muy seguro. No estoy muy seguro. Uh, ahora me ha quitado más, eh. ¿Por qué me ha quitado más? Eso no me gusta. Picotazo. No me gusta. ¿Me mata? Es que no he visto cuánto me ha quitado. Pero bueno, vamos ahí. Vamos con picotazo. Nos la jugamos. Presente, curame, curame, curame. Presente, cura, presente, cura. No, ocho veces. Vale. Vale, vale, vale. Pues no le vamos a matar. Así que tenemos que cambiar de Pokémon. ¿A quién os preguntaréis? Yo también me lo pregunto. A ver, Delipir Sol tiene presente. Así que vamos con Kuroko. Que aunque está a nivel 12. Yo creo que puede matarle con Garra Metal. Presente no nos debería hacer nada. Porque es tipo normal. Además, igual está en oscura. Bueno, ahora no hace falta que me cure. Porque tengo toda la vida. Pero ahora sí. Vamos con Garra Metal. Y a ver si le matamos de un solo golpe. Adelante, Kuroko. Que no te he usado casi nada últimamente, tío. Te tengo ahí abandonado. Garra Metal y Delipir debilitadísimo. Perfecto. Vale. Madre mía. Vale, 423 puntos de experiencia. Subimos a nivel 13. Guay del Paraguay. Y continuamos. Paco Peck también. Paco Peck sube a nivel 16. Bien. Y quiere aprender picoteo. Uh, interesante. Interesante picoteo. ¿Cuánto quita? 60 de potencia y es físico. Vale, pues picotazo, ¿no? Picotazo es 35. Venga, va. Quitamos picotazo. Que al fin y al cabo teniendo picoteo no voy a usarlo. O sea, es lo que hay. Y continuamos. Glaceon. Uh, cuidado, ¿eh? Mucho cuidado, nenes. Mucho cuidado. A ver. Eh, tenemos... Muchas opciones aquí. Y todas no son buenas. Vamos con Varro. Vamos con Varro. Eh, al fin y al cabo sé que más seguridad me da. Y este Glaceon, ojito. Eh, voy a hacer golpe... ¿Cómo se llama? Eh, hoja afilada. ¿Es poco eficaz hoja afilada el tipo planta? Es que no me acuerdo... No me acuerdo de si es muy eficaz o poco, ¿eh? Vale, garra rápida. Bien, atacamos primero. Ahí está la hoja afilada. Venga, va. Vamos, hoja afilada. Glaceon le quita bastante. Golpe crítico, ¿en serio? Viento y hielo. Vale, cuidado. Varro. Varro, cuidado. Cuidado, cuidado. Que es muy eficaz. ¿Perdón? ¿Nivel 18 estoy? Vale. El super Glaceon. O sea, el puto amo de los Glaceon. Eh, Kratos. Estoy flipando, ¿eh? Estoy flipando. Eh, me va a tocar hacer abdominales, en serio. Me lo estás diciendo en serio. Anulación. Anulación. Fuera ese viento y hielo. Vale. Ataque rápido, en serio. Anulación al ataque rápido. No me lo puedo creer. Es que hoy me va a salir todo mal. No empezamos muy bien el episodio de hoy, eh. Todos lo digo. Vamos para allá. Bomba ácida. A ver cuánto le quitamos viento y hielo. Cuidado, cuidado. Con este Glaceon que me tiene... Me tiene acojonadito. Vivo, Kratos. Madre de Dios, lo que me quita este bicho, tío. Guau, es que le quito poquísimo. ¿Pero cómo me puede quitar tanto? Es que estoy flipando, eh. Es que normal que haya matado al otro si es súper eficaz. Es que quita una barbaridad. Voy a envenenarle, tío. ¿Soy más rápido? ¿Soy más rápido? ¿Soy más rápido? No soy más rápido. A tomar por culo. Venga, Kratos, chaval. Nos vemos en otra vida. Hasta luego. Me mata, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos, tío? ¿Qué coño hago? Bichín. Bichín podrá con él. Tenemos... Le hemos bajado la defensa especial. Tenemos... ¿Qué tenemos, tío? ¿Qué tenemos? Picadura. Acróbata. Picadura. A ver. ¿Es poco eficaz? Puede ser. Puede ser que sea poco eficaz. Viento hielo. Cuidado, cuidado, cuidado. Le ha anulado el puto ataque rápido, tío. Viento hielo. Bichín, Dios. Es que no aguanta ni uno, tío. Picadura. Vamos, 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 vamos. Le quita bastante, tío. Pero no le mato. ¿Cómo no le puedo matar? Es que me va a matar, tío. Me va a matar. Me va a bajar la velocidad encima. Viento hielo. Ala, venga. No te canses, eh. Tú sigue, no te pares. No vaya a ser que te dé algo. Ahí está. Bichín debilitado. Madre mía, qué masacre. Vale, ya se ha liberado la anulación. ¿En serio me estoy quedando sin Pokémon? Estoy flipando, eh. Con este puto Glacium, tío. A ver, Kuroko, tienes Garra Metal. Yo creo que puedes destrozar a Glacium. Garra Metal contra este Glacium al nivel 16. Soy más rápido. Bien. Vamos, 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 vamos. Sí. Ahí está nuestro super Kuroko que ahora subiera de nivel. Espero. Porque este Glacium, por lo menos. Vale. Subimos a nivel 14. Bien, joder. Algo es algo. Ahí está. Subimos al 14. Quiere aprender Magnitud, que es mucho mejor que Bofetón Lodo. ¿Dónde va a parar? Pero bueno, teniendo gruñido. Ya sabéis, ¿no? Gruñido a tomar por culo. Ahí está. Magnitud, que es clave. ¿Y subimos a nivel 15? ¡No! ¡Casi! Encontrarte a lo largo de tu aventura con gente nueva y Pokémon te hace crecer como persona. Hoy me toca hacer abdominales, ¿en serio? No tengo suficiente calor que estoy sudando como para hacer ejercicio. La madre del fucking cordero. Ya veo. Al afrontar las pruebas estás congeniando cada vez más con tus Pokémon. Realmente espectacular. Es como si hubiera experimentado el recorrido de su lado en mis propias carnes. No sé cómo agradecértelo. Bueno, sí. Déjame que cura tus Pokémon. Sí, por favor. Así no tengo que ir al centro, Pokémon. Que está lejísimos. Para quitarse el sombrero a tus Pokémon y tú, formáis una combinación imparable. Me vienen a la memoria nuestros viejos tiempos y aquel grupito de 5. Nada, nada. Te mereces un premio bien valioso. ¡Oh! ¡Arca de Cigarde! ¡Ojo, eh! ¡Ojo a esto! Lo que te acabo de entregar sirve para reunir las células y núcleos de Cigarde. Pondré en contacto contigo para darte más detalles. Pero de momento, cuídalo bien. ¡Buah! Interesante esto. No sé... No sé... Supongo que será para formar a Cigarde o algo del estilo. Sabía que había algo de Cigarde en este juego, pero no tenía muy bien claro qué. Por cierto, quizás sería buena idea entrenarte un poco en la Ruta 4 por el bien de tu recorrido insular. Sí, gracias, eh. Ya sé que me has pegado una paliza. Bueno, ha llegado el momento de que sigamos nuestro camino. Hasta la próxima. ¡A Lola! Se han acostumbrado rápido a decir a Lola. Y ya está. ¡Joder! ¡Qué paliza, tío! ¡Qué paliza! Vale, este me dice que me vaya por la Ruta 4. ¿En tuyo qué es esto? Sí, Ruta 4 hacia la derecha. Vale, pero quiero ver el hotel arrullo de mar. Nos han curado, así que guay. ¡Hola, señoritas! Uy, 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 aquí saludando. El sol y la luna, me encantan los dos. Durante el día, brilla el sol y por la noche resplandece la luna. ¿No podría elegir uno? Yo sí, elijo la luna. Los bailes de Lola sirven para expresar la actitud. A lo mejor con las poses del poder Z también se expresan ciertos sentimientos. Sí, leñazos se expresan. ¡Leñazos! ¡Hola, señor! Hay otro hotel en Akala. Decidir cuál es el mejor lo dejo en manos de los propios clientes. Eché mi currículum en aquel también, pero no me cogieron. O sea, como sea, prefiero un lugar desde el que se pueda escucharse el arrullo del mar. Ok. Vale, pasamos dentro a ver qué hay. Señor Hotel. ¡Hola! ¿Se puede? Te viene de ser gigantesco. ¡Oh, qué bonito, tío! ¡Hola, señorita! Muy bien, en marcha. Vamos a ver el rancho que hay pasado, pueblo ojana. Ahí es donde tenemos que ir a hacer la prueba, ¿eh? ¡Corsola! ¡Corsola! ¡Hola! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Qué piropos me he echas! Si fuera un Pokémon usando Encanto, mi ataque ya habría bajado un montón. En serio, tío. Va a estar el juego lleno de chistes y ataques. ¡Hola! ¿Cómo me gustaría que una mujer así de atractiva me explicara cosas acerca de Alola? Y ya está. ¡Oh, Aloha! Envolta en la loma de mar, cantáis ayer que imponente cubierta de tejados azules. Entre las olas se balancean inmensos lumineón llenando de luz cálida nuestros recuerdos. Así haces ellos disfrutar y dejarse llevar. Visítenos en el Hotel Arrullo de Mar. Vale, eso era una especie de poema o algo así. Vale, por aquí hay mucho... ¡Oh, hola, Lilia! ¡Hola, guapi! ¡Ah, eres tú! ¡Eco! Antes he visto de lejos a unos que parecían del Team School y di un pequeño rodeo para evitarlos. Así que al final no he llegado a mi cita. Pero no te preocupes, al menos ya estoy aquí. Tú estás con las pruebas, ¿verdad? He leído en un libro que la más cercana es por la Ruta 4. Vale, quiero saber quién es ese de tu cita, ¿eh? ¡Quiero saberlo, señorita! Vámonos. Vámonos a Ruta 4. Aquí no parece que haya mucho más que hacer. Así que Ruta 4 y Pokémon que podemos capturar ahí. A ver si hay Pokémon de Alola, por favor. Quiero Pokémon nuevo. Vamos para allá. Aquí está. Ruta 4. Pasamos. Y nueva música. Ahí está. Hola. Ruta 4, el camino más corto a Pueblo. Hanna. Vale, vamos para allá. A ver qué hay por aquí. Vamos para allá. ¡Quiero Pokémon! ¡Quiero Pokémon! ¡Primer Pokémon, chicos! Del día de hoy. A ver qué nos toca, qué nos toca, qué nos toca. Y... ¡Lillipoop! ¡Qué bonito! Pero no es de Alola, así que no lo voy a capturar. Pero mola un huevo. ¡Ostras, Lillipoop! ¡Qué tiempos! Tú sí que eres de Pokémon X, ¿no? No, Lillipoop es de Pokémon Negro. Es de Pokémon Negro. Me estaba rayando ya. Eh... Picoteo. A ver si lo mato de un golpe. Podría ser una buena noticia, amigos. ¿Sí o no? Ojitos tiernos. ¿Me bajas del ataque? ¿Puede ser? Puede ser. Así que no lo voy a matar de un golpe ni de coña. De hecho, ni de dos. Voy a escapar. Vamos a poner el repartir experiencia. Después de la paliza que me ha pegado, yo creo que es justo poner el repartir experiencia, ¿vale? Así que vamos para allá. Bolsa. A ver, repartir experiencia. ¿Estás por aquí? Hola, hola, hola. Aquí estás. Activamos. Encender. Y ahora ya, por lo menos, estoy más tranquilo. Porque, joder, qué paliza me ha pegado la... La guarra de... ¿Cómo se llamaba? De... Dexio y... Sina. ¿Era algo así? Creo que sí. No me acuerdo. Ahí está el primer Pokémon. No. Picky Peck. Bueno, el primer Pokémon no era el segundo. Vale, aquí hay Pokémon de Alola, ¿en serio? Quiero... Quiero la puta salamandra, tío. Dime que está por aquí, por favor. Siguiente intento. Vamos para allá. Tercero y último, ¿eh? Si no, combate contra el siguiente. A ver, dime que sí, dime que sí. Segundo. Tercero, perdón. Pokémon de ruta. Dime que es de Alola. ¡Wow! Mudbray. Mudbray. Este me gusta, tío. También lo quiero en mi equipo. Pero es que no puedo tenerlos a todos. No puedo tenerlos a todos. A ver. Voy a intentar quitarle vida. Este es tipo tierra puro, ¿eh? Picoteo. Picoteo. No le mata. Yo digo que no. Yo digo que no. Yo digo que no. Bien, bien, bien. Vale. Chapoteo Lodo. Qué mierda de ataque, hijo mío. Qué mierda de ataque. Pero bueno. Voy a capturarte. Ha pedido ayuda. No, 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 no. No. No hay ayuda. No hay ayuda. Bien. Bien, vale. Vamos con Super Ball. Le voy a lanzar una Super Ball. No quiero estar aquí 10 horas. Bolsa. Super Boción, ¿no? Super Ball. Super Ball. Ahí está. Tengo 17 Super Bolas. Me sobran y me bastan. Vamos para allá, Mudbray. ¿Te vienes al equipo? Confirmamos. Uno. Dos. Tres. Y atrapado, Mudbray. Sí, chicos. Nuevo Pokémon que se viene al equipo. Y nuevo mote. Que os he apuntado ahí todos los motes. Así que el siguiente es... Vamos a mirarlo. Kuroko sube nivel 15. Bien. A ver, a ver, a ver. Mote, mote, mote. Clonax. Enhorabuena, Clonax. Que eres un reciente suscriptor, me parece. Que me has comentado en los comentarios. Que te llamas Remi, ¿no? No sé, tío. Ya ni me acuerdo. Pero bueno, ahí está. Pokémon Ash, ¿no? Que vamos a ponerle un mote. Clonax. Me gusta el mote de Clonax, tío. No sé. Tiene personalidad. Clonax. Ahí está. Enhorabuena. Es un Mudbray macho. Que ojo, ¿eh? Que casi todos mis Pokémon son hembra. Pero bueno. Clonax, macho por fin. ¿Le añadimos al equipo o qué? No sé qué hacer, ¿eh? No sé si quedarme a este o a... O a Digletalola. Fíjate lo que te digo. Uno de los dos tendrá que irse. De momento lo vamos a mandar al PC, pero puede que lo cojamos, ¿vale? De momento al PC. Pero me lo tengo que pensar. Me decís si es mejor o peor que Diglet y ya me lo pienso. Vale, vamos aquí. Vamos a hacer el último combate del día de hoy. Y yo creo que vamos a terminar el episodio. Sé que voy muy despacio, lo sé. Pero es que no quiero hacer capítulos muy largos. Y yo que sé. Hay mucha historia de por medio, chicos. Es lo que hay. De hecho, hoy me han violado analmente demasiado, ¿vale? O sea, me siento un trajado. Además toca ahora hacer reto. O sea que, imaginaos. Vale, Drifloon. Drifloon tipo fantasma. Yo creo que con Picoteo seguimos ahí a muerte y ya está. Le estoy dando un uso a Paco Peck que ni mis mejores sueños. Ahí está. Picoteo. Drifloon. Muere, 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 muere. Más de la mitad. Bien. Vale. ¿Que ha hecho poco energía? ¿Puede ser? Me la pela, ¿eh? Me la pela muchísimo porque otro Picoteo está más que muerto. Y solo tiene un Pokémon. Así que, guay. Bien. Combates sencillos, tío. Esto es lo que necesito. Revitalizarme. Vaya paliza me han dado. Es que todavía me duele, ¿eh? Oh. Qué paliza, tío. Se han cargado a Varo de un solo golpe, tío. Es que todavía estoy flipando. Estoy... Que la cabeza me da vueltas. Ahí está. Combate completado. Vale. Pues vamos a dejarlo por aquí. Me voy a poner a hacer el reto. Y ahora nos vemos. Bueno, compitrenos. Pues hasta aquí el castigo, ¿eh? ¡Buah! Buena paliza. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! 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 ¡Chao!